Bueno, seguimos hablando de la cultura de los Emberachamí, los indígenas de nuestra tierra. ¿Qué tal esta mola? Cada mola tiene una historia, tiene unos colores. Esto se parece al proyecto ABP de los gallinazos. Este tiene otra historia, una mariposa. Otra historia. Otra historia. Otra historia. Otra. Otra. Bueno, ¿y qué tal de estas pintas africanizadas? Estas son unas blusas que son pintas africanas. La utilizan mucho nuestros amigos africanos y a muchos nos gustan estas pintas que son con muchos colores, llenas de color, llenas de alegría. Pintas de blusas africanas. Y que tal como estén los puestas. Muchas gracias. Estamos pensando en un pro Politico.